hola hermosas que tal como están sean bienvenidas una vez más a otro vídeo hoy les quiero compartir diferentes ideas de outfit utilizando el color negro en un look total por favor quédate hasta el final las prendas de color negro son básicas en nuestro guardarropa ya que podemos combinarlas con muchísimos colores con diferentes estampados para cualquier ocasión y diferentes épocas del año pero también puedes combinar tus prendas de color negro en un solo outfit para un look totalmente de negro una de las claves para que tu outfit de color negro se vea con mucho estilo y elegancia es que combines diferentes texturas tela por ejemplo unos pantalones de piel una espalda de satín con una blusa de algodón o con alguna textura como bordados transparencias etc cuida muy bien tus prendas de color negro para que éstas no se vean desteñidas o viejas no necesariamente tienes que tener ropa cara si sabes cuidar bien tus prendas siempre lucirán muy bien en tus outfits tu outfit color negro puedes combinarlo con zapatos también del mismo color pero una de las ventajas de estos looks es que puedes agregarles zapatos del color que a ti más te guste según la ocasión y tu estilo y siempre lucirán a la perfección el maquillaje también es muy importante a la hora de usar ropa de color negro cerca del rostro ya que ésta podría hacer resaltar algunas imperfecciones que podamos tener las dejo con este bonito vídeo espero les guste y les inspire a la hora de combinar gracias hermosas por haberse quedado hasta el final del vídeo eso es todo el día de hoy las espero en el próximo un abrazo y ¡Suscríbete!